¿Qué es la revolución industrial? En la nube y su editor de código es codeanywhere.com. Les dejo con Javier Mendoza. Gracias. Pues nada, como hay un poco en el título, os vengo a contaros un poco la historia de los builders, que creo que están un poquillo criticados últimamente y tal, a excepción... Sí, sí, te miro a ti, Juan, que está claro. No sé qué viene. A excepción tal vez de Gutenberg, etcétera, etcétera. Bueno, me presento un poquillo antes de nada también. Perdonad. Están criticados los que lo hacen mal, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí lo que ha comentado Esther. Aquí hacen un poco de promo de la meetup de donde soy, de Extremadura. Y ahora os quiero contar pues una de lo este. A ver, los builders son absolutamente importantísimos. Pero importantísimos. Lo que pasa, Juan, que por ejemplo, tiene razón en lo que estaba apuntando. El problema de un builder no está en sí en el builder, sino en cómo construye las cosas el propio builder. Os pongo lo del oeste, porque me pareció un buen ejemplo cuando empecé a hacer la presentación. Bueno, el hombrito este de la izquierda es Samuel Colt. Samuel Colt en plena... Bueno, tenía en esa época... Estaba Winchester en el lejano oeste y estaba Samuel Colt. Y el problema que tuvo este hombrito, el problema que tuvo Samuel Colt, fue el no poder implementar lo que era un proceso de manufacturación en cadena. Es decir, no pudo hacer eso y quebró su empresa hasta que pudo realmente implementarla. El producto que tenía era muy bueno, ¿vale? Samuel Colt, que os voy a contar, ¿no? Y el problema que tuvo fue ese. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque, bueno, creo que pasa un poco lo mismo con los builders. Se meten en el mismo saco a todos los builders que realmente no son iguales unos que otros. Tenemos Thrive, tenemos Divi, tenemos Elementor, tenemos Viver Builder, que es el que utilizo yo. Y el problema es, como decía antes Juanca, de hecho lo comentó en su ponencia esta mañana, el problema es el locking. Es decir, ese es realmente el problema de un builder. ¿Quiénes debemos de utilizar un builder? Yo creo que hay dos perfiles de usuarios que son susceptibles de utilizar un builder. Por un lado tenemos, pues, un usuario de a pie, un emprendedor, una empresa normal, alguien que quiere comunicar algo a través de su sitio web y, bueno, pues a lo mejor no tiene presupuesto o no es el momento de invertir en un profesional para ello. Pues me parece que un builder es una opción perfectamente válida. ¿Y quién más puede utilizar un builder? Yo soy diseñador, vengo de Joomla, o sea, estuve desarrollando para Joomla un montón de tiempo y me base a WordPress, entre otras cosas por temas de usabilidad, etcétera, etcétera. Y utilizo builder, es decir, utilizo builder, no se me caen los anillos, o sea, os queréis abrir un negocio, utilizo builder. Para esto de alcohólicos anónimos, ¿no? El utilizar un builder no es malo. Lo que es malo es no... Lo que es malo es dependiendo de en qué perfil estés, el no tener claros ciertos conceptos, o el utilizar simplemente el builder, consumirlo, sin conocimiento ni causa, ¿no? Ese es realmente el problema. No sé si habéis hecho alguna vez, supongo que sí, el experimento, por ejemplo, con Divi, de apagarlo. Es decir, de trabajar una web con Divi, de momento apagar el Divi, bien el plugin o bien el theme, dependiendo de lo que estemos tirando, y ver qué nos queda. Lo que nos quedan son unos chorizacos de solcote absolutamente horribles que no dicen nada. Lo que está haciendo eso es atarnos realmente, condenarnos a tener que utilizar ese plugin o ese theme de forma constante. Cuando tenemos una web expositiva con quienes somos, un inicio, un formulario de contacta, cuando tenemos poco contenido, bueno, el problema es pequeñito. Pero imaginaros que en vez de eso, pues hemos hecho un esfuerzo en alimentar un blog. Tenemos 100 artículos, tenemos 200 artículos, ahí realmente tenemos un problema. Porque creamos lo que es el plugin y creamos lo que es dependencia del contenido. Entonces, el problema en sí no es la utilización del builder, sino el problema es la elección del builder. Es decir, hay builder que provoca el plugin y hay builder que no nos van a provocar el plugin. De los que yo conozco, porque supongo que, bueno, ahí se estará también la pregunta, ¿no? Oye, ¿y cuáles no provocan el plugin? De los que yo conozco está Elementor, está Diver Builder y está Site Origin. Esos tres no provocan el plugin. La forma correcta de comprobarlo es vamos a apagarlo y vamos a ver realmente qué es lo que nos está mostrando. En cualquiera de los tres casos, si nosotros apagamos el plugin o apagamos el thing, en el caso de Divi, si lo estamos tirando así, pues veremos que unos sí nos están creando esos shortcodes y en los otros casos lo que vamos a ver es el h1, el h3, el span, el párrafo, es decir, las etiquetas HTML, se nos rompe el style, se nos rompe el estilo, pero lo que es el contenido permanece. Porque ese es el gran secreto. Las ventajas de la producción en cadena. Utilizar un builder nos puede permitir perfeccionar el producto, hacer un producto más fácil de fabricar, ya que el proceso de fabricación es el mismo, lo que es una estandarización. Podemos hacer que el producto sea más barato, es decir, como desarrolladores podemos ser realmente más competitivos y el proceso puede ser optimizado. Es decir, cuando nosotros utilizamos un builder y realmente estandarizamos el proceso de creación de un sitio web, eso puede dotarnos de una alta productividad. Si nosotros estamos aprovechando realmente bien ese tiempo extra que el builder nos va a proporcionar, realmente el producto puede ser de muy alta calidad. Nos permite también ofrecer una mayor cobertura y un mayor alcance del producto final y evidentemente tiempos de producción más cortos, es decir, nos puede hacer más competitivos. Insisto mucho también en la necesidad. Un builder, si nos dedicamos a esto, si somos desarrolladores, si somos diseñadores, no es para consumirlo únicamente, es decir, lo que es la base la tenemos que tener bien clara. Es decir, no podemos utilizar o no debemos utilizar un builder sin tener conocimientos de HTML, sin tener conocimientos de PHP, sin tener conocimientos de la lógica de negocio que tenemos por debajo con el propio WordPress, porque no tendría sentido. Es decir, estaríamos consumiendo esa tipología de usuario, sería el emprendedor o la empresita que está realizando su sitio web, pero no para un diseñador o un desarrollador. Un diseñador o un desarrollador puede utilizar builder, pero sí es muy importante que tenga una base sólida para poder eso. Yo la elección que hago de builder, utilizo Beaver Builder, no sé si lo conocéis, entre otras cosas porque creo que es muy importante que por debajo tenga un framework de diseño, que tenga un framework de desarrollo que sea sólido, que sea accesible, que tenga documentación, etc. En el caso de Beaver lo que tiene por debajo es Booster, con lo cual evidentemente podemos acceder a un sinfín de documentación que podemos tocar y que podemos manejar para no cerrarnos solamente las opciones gráficas que nos dé el editor visual, sino que luego realmente vamos a poder hacer todo lo que queramos. Eso es importante. Bueno, este desde luego sabe mucho más que yo y es una frase suya, en un futuro seremos capaces de manejar todas las piezas que visualmente componen una web utilizando bloques. Entonces, ahí está hablando Matt Mullinger sobre Gutenberg y es la otra parte que os quería contar un poco, mañana viene Matías, pero sí me ha parecido interesante el comentar un poco también el tema de Gutenberg. Gutenberg, desde mi humilde punto de vista, no es quien va a matar a los builders, es decir, los builders van a seguir existiendo y no va a haber problema con ello. Lo que sí va a producir, a mi entender, es una estandarización en el modelo, una estandarización en la forma en la que se hacen las cosas, lo cual creo que nos va a venir a todos fenomenalmente bien. Es decir, el problema que tenemos muchas veces con los builders, DIVI lo hace de una manera, el elemento lo hace de otra, el otro lo hace de otra, o sea, es un caos, es realmente un caos que no podemos controlar. Pues ahí el amigo Gutenberg, desde mi punto de vista, lo que va a hacer no va a ser matar a los builders, sino probablemente hacer una limpieza de aquellos que no sepan adaptarse a un proceso de estandarización que desde mi punto de vista es súper necesario. Es decir, es fundamental el que se estandarice un poco eso. ¿Por qué Gutenberg? ¿O por qué un builder? ¿Por qué Viver Builder? ¿Por qué Elementor? ¿O por qué cualquier otro de estos? Pues es muy fácil. Y también lo dice Mac. Este cambio es necesario si no queremos que plataformas como WIS, Squarespace o Medium se coman el mercado de Wordpress. Wordpress es chulísimo, tiene un ecosistema impresionante. Yo cuando vine de Joomla me pasé a Wordpress, lo flipé, digo hostia, de muy poquitas extensiones, muy poquitos componentes que teníamos en Joomla, el elenco de posibilidades que había en Wordpress era impresionante, absolutamente impresionante. Pero claro, un usuario lo que quiere también es rapidez y lo que quiere es tener una sensación de control y hay muchas tipologías de usuario. Wix, bueno Wix al revés, pero bueno. Squarespace, sin embargo, está muy bien, no sé si lo conocéis. Es un CMS en línea, pero que está bastante, bastante bien. Con la parte de desarrollo incluso nos permite crear lo que en Wordpress serían los CPT, es decir, nos permite definir estructuras complejas de datos, interactuar con ellas y definir cómo vamos a hacer las cosas. Pero lo hace de una manera visual, es decir, la interacción que el usuario tiene con el CMS es visual. Te da una sensación de control muy, 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 muy potente. Y bueno, yo creo que es a lo que se refiere Matta ahí y creo que es lo verdaderamente importante y el porqué los Builders vienen a quedarse. La historia de los Builders es lo que comentábamos antes, no es el utilizarlos o no, sino el cuál utilizamos, que no nos provoque ese locking y qué hacemos con el tiempo extra que sacamos por estar utilizándolo. Si ese tiempo extra lo dedicamos a SEO, lo dedicamos a usabilidad, lo dedicamos a hacer un producto de mayor calidad, pues probablemente seamos mucho más competitivos que un desarrollo a medida. Evidentemente los desarrollos a medida seguirán, porque bueno, todo tiene su cabida. Ahí, bueno, me repito un poco con lo que comentaba de Gutenberg, el proceso de estandarización, que creo que es a lo que ha venido realmente. Bueno, mi elección personal, el Beaver Builder esta. Y mira, como dice un amigo mío, no lo digo, lo hago, ¿no? Porque si no, no... os estoy contando aquí una película que no... ¿Conocéis Bieber algunos? Sí. Realmente está muy bien. Bieber además tiene dos patas, ¿vale? Que me parece que es muy, muy, muy interesante esa doble vertiente que tiene. Por un lado tienes el Bieber Thimmer, que lo que te permite es modelar, construir tu thing como a ti te dé la gana. Básicamente lo que te hace, lo que te deja es construir el header, el footer e incluso algún sidebar, etcétera, etcétera. Y luego tienes lo que es el Bieber, el Bieber Builder, ¿vale? Que a lo que se dedica es al área de contenido. Ahí nos permite modelar, pues, todo lo que queramos del área, del área de contenido. Eh... Un momentito. Tengo aquí un ejemplo. Bueno, pues, una... Una plantidita. Esto se hace todo desde el front-end, lo cual creo que también es bastante interesante. Esto es la conexión, a ver. Vale. Bueno, ahí acabamos de cargar una plantilla en cero coma. ¿Cómo se maneja? Se maneja de forma muy visual. Una cosa en la que coincido, lo decía Juan, que también en la presentación suya esta mañana, cuando hablaba de Dibi, decía, yo no lo veo tan usable. Realmente yo tampoco he visto nunca tan usable Dibi, porque mucha cajita, mucho eso, pero realmente no creo que se provoca una disrupción entre lo que quieres hacer y lo que realmente estás viendo. Bueno, aquí la gran ventaja con... Con este, ¿vale? Bootenmer, evidentemente, para eso es maravilloso también, bueno. Yo tengo aquí una cajita. Veo lo que hay en la cajita. Puedo... Puedo editar el contenido... El contenido de la cajita. Puedo cambiar... Puedo cambiar o añadir, ¿vale? Puedo modificar propiedades de esa cajita, ¿vale? Oye, que esto es muy grande, que es muy chico. Y estoy viendo los cambios en tiempo real. Eso realmente es maravilloso. Tiene una parte también, porque claro, pues empezaba hablando del tema del loki, que creo que con los builders es realmente el peligro que tiene un builder el que nos provoque ese loki. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos... Pues yo que sé, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... Que no veo nada... Aquí. Si nosotros, por ejemplo, este artículo, esta página, se llama testing, ¿vale? Si nosotros estuviéramos aquí instalado, por ejemplo, ACF, el advanced custom field, podemos conectar cada una o gran parte de los elementos de contenido del builder, los podemos conectar con campos personalizados de ACF. ¿Qué nos permite eso? Eso es lo que nos va a permitir realmente modelar una plantilla como si lo estuviéramos haciendo de la forma tradicional al desarrollar de forma normal. Es decir, el cogernos la plantilla, retocar el HTML, editar el loop de esa plantilla, meter ahí todo, etcétera, etcétera. Y meter, pues, el shortcode, el codiguito, la llamada del fiel de ACF. Esto nos lo hace de forma automática. Y nos lo hace de forma automática tanto con ACF como, evidentemente, con campos del core. Si yo ahora mismo aquí, en el title este, le he metido un elemento que es de cabezado. Digo, bueno, pues lo quiero conectar al post-title del artículo. Le doy a guardar y no sé dónde lo ha metido. A ver, un momentito. Sí, la de inicio, efectivamente. Y me lo ha metido ahí. Es decir, es muy ágil, es muy fácil, es muy intuitivo el poder manejar este tipo de Builder, ¿vale? Sin perder las posibilidades de modelado de datos que nos dan los custom post-it, que nos dan CF, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, básicamente, básicamente eso. O sea, yo digo que era dar una visión general y poquito, poquito, poquito más. Además, he visto al amigo que está a dos minutos, ¿no? Yo le he dado un par de dichos. Sí. Y nada, pues, sí. Bueno, pues, muchas gracias. Primero, el aplauso para... Y, bueno, turno de preguntas. Empezamos. Bueno. ¿Qué pasa, Javi? Nada, aquí al río. Muy buena charla, ¿eh? A ver, te quería preguntar, a nivel de código, ¿cuánto...? Bueno, ¿qué realmente te carga? ¿Te carga? ¿Y cuánto de pesado? Sí, sí, sí. Además, es una pregunta muy, muy buena. Mira, una cosa que me enamoró mucho de Viver en ese sentido, es que te permite cargar librerías por página, incluso. Es decir, si tú tienes una necesidad especial que, a lo mejor, aquí necesitas desplegar, pues, un slideshow, un carrusel, lo que sea, te lo va a cargar solo en esta página. No te están cargando las librerías que lo han añadido a cada elemento de Viver, no se están cargando de forma genérica en el encolado de WordPress, sino que se están cargando de forma específica para cada página. Lo cual te permite, pues, hacer un buen WPO y optimizar bastante cada página. ¿Sería más liviano que otros...? Sí, es bastante más liviano. A ver, lo que pasa es que sí te permite que sea más liviano, pero, evidentemente, no lo va a hacer él solo. Es decir, tenemos que optimizar las imágenes, como decía Fernando, el uso de un CDN siempre es recomendable, etcétera, etcétera. Pero, bueno, sí nos facilita esa labor en el sentido de que el mero hecho de que te carga librería por necesidad, a mí me parece maravilloso. Porque yo, por ejemplo, antes de Viver utilizaba mucho un framework que está muy bien, está muy, muy bien a nivel de desarrollo visual, Wicked, pero falla un poco en el sentido de eso. Es decir, Wicked, tú, si lo cargas en una página, lo vas a tener cargado en todo el site, a no ser que hagas cualquier uleo a nivel de plantilla, etcétera, etcétera. Entonces, pese a que es liviano, me parece poco eficiente en ese sentido. Muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? ¿No? Una sola. Hola. Hola. De cara a SEO, ¿qué tal el código que produce iAccesibilidad, sobre todo? IAccesibilidad. A ver, a nivel de SEO, realmente lo hace bastante bien. En el sentido, a ver, lo hace bastante bien. A nivel de SEO, tú tienes varias capas. Tienes por un lado la capa semántica, que es la capa que te está produciendo la plantilla. Si estás metiendo las etiquetas HTML5 correctas, etcétera, etcétera. En ese sentido, te lo hace bien. Si nos metemos ya a nivel de contenido, realmente lo que vas a necesitar es tener tu checklist, que puedes utilizar, por ejemplo, el JOAS, etcétera, etcétera. Y no te va a dar problema. Es decir, lo único que vas a tener es que extender. Si estás utilizando, por ejemplo, ACF, vas a tener que utilizar un plugin de JOAS que te permite meter en el check que te hace el propio JOAS, no sólo el content normal, lo que sería el post title, el post after y el contenido en sí, sino meter también todos los campos adicionales. Pero te lo hace correctamente. Y a nivel de VPO, que me parece que es muy interesante también, lo que me preguntaba antes Javi, que nos va a permitir optimizarlo bastante. VPO, ¿qué es? VPO, Web Performance Optimization. Es decir, VPO es tratar de que la web vaya lo más rápida posible. Es decir, realmente hay una página muy chula de Google, Think with Google, empieza con Google, que le pasamos el test a cualquiera de nuestras páginas y está muy bien. Está muy chula porque lo que nos dice es cuánto carga. Haciendo una simulación de carga con una conexión 3G, es decir, el rollo del First Mobile, que pensamos siempre primero en móvil. Pero además nos dice cuánto tráfico, o sea, cuánto estamos perdiendo por lo mala que es nuestra conexión. ¿Vale? Y esa parte también es importante porque muchas veces no vemos la medida real, la consecuencia real que tiene ese tiempo de carga. Y esa página, pues ya te digo, me parece chula porque te dice, hey, que de carga en 3G estás tardando 7 segundos y estás perdiendo un 30% del tráfico. Entonces tienes ahí un poco la razón por la que te tienes que poner la fila. Bueno, pues aquí lo dejamos. De nuevo agradecemos a Javier su charla y a por la siguiente. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.